Quiero dedicar mi vida para ti No quiero más vivir para mí Tenerte como rey de mi corazón Y solo darte a ti mi adoración Quiero dedicar mi vida para ti No quiero más vivir para mí Tenerte como rey sobre mi corazón Y solo darte a ti mi adoración Te quiero para mí Eres mi Dios Yo quiero estar rendido a tus pies Te quiero adorar Solo tú eres mi único Dios Hoy Señor vivimos para ti Nuestras vidas de sacrificio De sacrificio vivo para el Dios vivo Y el único Dios Él que merece toda la alabanza y la adoración Quiero dedicar mi vida para ti No quiero más vivir para mí Tenerte como rey sobre mi corazón Y solo darte a ti mi adoración Quiero dedicar mi vida para ti Quiero dedicar mi vida para ti No quiero más vivir para mí Tenerte como rey sobre mi corazón Y solo darte a ti mi adoración Y solo darte a ti mi adoración Te quiero adorar Solo tú eres mi único Dios Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Solo tú eres mi único Dios Tú eres mi único Dios, te quiero para mí, tú eres mi Dios, yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar, sólo tú eres mi único Dios, te quiero para mí, tú eres mi Dios, yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar, sólo tú eres mi único Dios. Te queremos adorar. Con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, con lo que nos has dado. Y para siempre te honraremos. Un fuerte aplauso al Señor.